Más de un esclavo Vive en sus tierras Llegaste sabia Aunque te tendrán Más que tus ojos Quieres tu espanto Dale tus venas Para su caso Y los violentos Aún no te sienten Quizás te azoten Cuando te encuentres Sobre tu vientre Estás parado Que por todo el tiempo Que te ha tocado Bailaré, bailaré Bailaré otra vez Que los astros Te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Pero las rocas Siguen sangrando Y sus derrotas Vos van pagando Nadie que entienda Talla de tu herida Te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Bailaré, bailaré Bailaré otra vez Que los astros Te van a ver Que un buen trago No viene mal Cuando pega la vida Con tanta sed Lo al badges Lo que regresa Es чтоб tener Sin Des windows Con tant Lo que Lo 그 Lo que La verdad Bailaré, bailaré, bailaré otra vez Que los astros te van a ver Y un buen trago no viene mal Cuando te da la vida con tanta sed Bailaré, bailaré, bailaré otra vez Que los astros te van a ver Y un buen trago no viene mal Cuando te da la vida con tanta sed